¿Se cree usted un héroe, William Joseph Blazkowicz? ¡Levanten al tuyido! Déjeme decirle que no lo es. Solo las ratas degeneradas del barrio lo admiran. Los sucios desechos que infectan el gueto. Pero cuando lo vean, eso cambiará. Lo haré salir por la televisión internacional. ¡Miren todos! ¡Pero sí son los héroes! ¡Es este el aspecto que tiene un héroe! ¡Un lamentable truquido que tiene que mear por un tubo! ¡Todos verán que es un inútil patético! ¡Bájenlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú sí se am krab! ¡Agacha la cabeza! ¡De eso nada! ¡La resistencia no se doblega! ¡Muta! ¡Zikun! ¡Sei still! ¡Ich arbeite! ¡Ich dachte, tú fattest sí freilassen! ¡Aber das tue ich doch! ¡Ich befreie ihren Kopf und ihren Schultern! ¡Aber du hast gesagt, dass du sie hättest! ¡Aber du hast gesagt! ¡Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! ¡Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? ¡Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons! ¡Ganz abzusehen! ¡Von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast! ¡Du willst sie befreien! ¡Gut! ¡Nimm! ¡Nimm! ¡Marsha! ¡Befrei ihren Kopf von ihren Schultern! ¡Du hast mein Tagebuch gelesen! ¡Lenk nicht ab! ¡Köpfe sie! ¡Oder du kannst dich auf was gefasst machen! ¡Los! ¡Los, los! ¡Los, los, 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 los! ¡Alto! ¡Por el amor de Dios! ¡Alto! ¡Sat du! ¡Ich kann nicht, Mutter! ¡Machshan! ¡Nein! ¡Ich kann das nie! ¡Machshan! ¡Der Tagbuch! ¡Mit perversión! ¡Und verräterischen Worten! ¡Vol schmier! ¡Das kannst du! ¡Alguna von más sogar en Englisch! Una página así, y otra también, vertiendo tú suciamente mientras tu cuerpo se hincha con asquerosa grasa como una vaca. ¿Acaso no comprendes en qué posición me dejas? La ley me obliga a denunciarte. Tú tienes no derecho de leerlo. Caroline Becker. Líder del círculo de Cryzone. El cerebro criminal. Nunca te rindas, Blazkowicz. Nunca te rindas a esa gente. No lo creo. Creo que... solo es otro ser. ¡Párala! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Vio eso? ¿Qué más el maestro? Vean esto. ¡Qué extraño! Hace un momento estaba aquí, y ahora ya no. ¿Creen que se llenarían alguna vez estos ojos con la mirada de un amante? Besa, besa, besa. ¡Muuh! 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 Das ist nicht tonisch. ¡Muuh! ¡Muuh! ¿Wullst du auf ein Püsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschnonnen hast? Auf deinen dicken fettigend wach? ¡Muuh! 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 Es will ich wieder. y de tu 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 ¿También es un viejo amigo suyo? ¡Altó! ¡Vámonos! ¡Mutter, por favor, dices! ¡Aus de mi camino! ¡No! Señor ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Odín, sistema de seguridad automatizado. ¡Suscríbete! 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 ¡Ese tanque parece explosivo! ¡Ya tengo otra salida! ¡Achtung! ¡Explosión en el hangar bot! ¡Sicherheits personal en el barrio de unperazugues en el sur! ¡Mida Bruder! ¡Explosión en el hangar bot! ¡Sicherheits personal en el barrio de unperazugues en el sur! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Caroline, me duele! ¿Me dejas tus alas? Eso es. El panel de control. ¡Mexus! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Para poder salvar la vida! ¡Agárrese fuerte a algo! ¡Mira! 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 ¡Mexus! ¡Haga esto de un lado a otro! ¡Mexus! 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 ¡Tenemos que sumergirnos! ¡Lo logramos, señor Blasco Witch! ¡Mexus! 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 Caroline, solté el martillo de Eva y vuelvo con nuestra gente. Siento pedírtelo, pero... te puedes quedar para que tenga tus alas un poco más. ¡Mexus! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que recargar esto en algún sitio. Tengo que recargar esto. 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 Muchas gracias. Tengo que recargar esto. ¡Horga! Todos tenemos una estrategia. Caroline tenía un plan. Para liberar a los Estados Unidos de América. Primer paso para liberar al resto del mundo. ¡Eso es lo que vamos a hacer! Por Caroline. ¿Qué hay de ella. Es confiable. Hola. Démosle una oportunidad. Ella me salvó la vida. Y también la del Capitán Blazkowicz. Bien. Caroline había establecido contacto por radio con un grupo de la Resistencia Norteamericana en Nueva York. ¿Permiten negros a bordo? Ay, Dios mío. ¿Cómo entró ese hombre aquí? Es la única forma de movilizar a la gente para que se revele. En esto nadie puede entrar todo el mundo. Excepto los nazis. Convertir esta pelea. En una guerra de verdad otra vez. Nuestra principal prioridad es poner rumbo a Nueva York y... ¡Cargas de profundidad! ¡Dania, al sonar! Bien. ¡Brechas a la superficie! ¡Y oigo varias brechas! ¡Es Frau Engel! ¿Cómo demonios nos puede seguir? Alguien a bordo del submarino le transmite su posición. ¿Qué dijiste? El Ausmercer ha estado recibiendo mensajes de alguien a bordo de su nave. Así los encontramos. Eso es imposible. Sección F. Bien, aquí está. Sección F. Pero no hay sección F. Los mapas no son precisos. Los revisamos y no había ninguna puerta. ¿Y si lo hubiera? ¿Qué tal alguien escondido allí para transmitir la señal? Capitán, reúne un equipo e investigalo. Debe estar aquí. ¡Mueve eso! ¡Mueve eso! ¡Asombroso! ¿Qué es lo que ves? Está soldado desde el otro lado. ¡Jíguenle! ¡Úsenlo! Wyatt vino con algunas ideas. El diseño aún es experimental, pero será de utilidad. ¿Este es el lado que mata nazis? Y con entusiasmo. Seguro será útil. ¡Abriré esto cuando acabes, grandulón! ¡Suscríbete al canal!